Nos adentramos en las obras del puente de la vereda La Magdalena para conocer los detalles de esta infraestructura, las tecnologías, justificación técnica y las especificaciones requeridas por la normatividad técnica para lograr llevar a cabo este proyecto. Esta de acá es una bocina, por donde va un duto del postensado, cada duto de esos lleva 19 torones. ¿Qué son los torones? Los torones son unos cables que van de costado a costado. Cada viga de estas lleva 3 dutos, cada duto lleva de a 19 torones, que van de lado a lado, que es el postensado. Como puede ver ya la viga está vaciada, lista para el descenso. Se hace el descenso con unos gatos hieráblicos. Acá a este costado vamos a ver la torre de lanzado. La torre de lanzado se usa para lanzar esta simbra, la estructura donde estamos parados. Esto se llama simbra, que es la estructura para armar las formaletas, para vaciar las vigas, las vigas principales que van en concreto. La torre de lanzado tiene un aproximado de 8 metros, que es esta torre que vemos acá. Acá vemos los muchachos haciendo el proceso del armado de la simbra para la otra viga principal que va en concreto. Ahí podemos ver los muchachos organizando la sercha, nivelándola para empezar a armar la formaleta de la otra viga de concreto. Como lo podemos ver a este costado, el formaleteado que tenemos, el encofrado, ahí lo podemos ver. Instaladas las vigas de concreto y procedemos a vaciar la losa. Vaciando la losa quedaría el puente listo. Nos quedaría faltando lo que es la carpintería metálica. Carpintería metálica es lo que llamamos pasamanos o rodamanos. Ahí ya terminaríamos el puente. Ya en el momento se está realizando, como se ha visto por medio del registro fotográfico en las redes sociales, el armado de una simbra que permite el vaciado de una viga y ya el planchón final como tal. Al día de hoy tenemos un avance físico del 73% y un avance financiero del 71%. En el momento se están ejecutando todas estas obras. Adicional a esto estamos haciendo gestión con la gobernación de unas obras extras complementarias al parque que permitan como tal un mejor desarrollo del mismo. Y estamos como a la espera de que la gobernación nos las apruebe y nos confirmen todo el recurso adicional para continuar y poder terminar entre la satisfacción con este importante proyecto que le va a traer tantos beneficios a la comunidad urraeña. La gobernación de Antioquia, que adquirió el compromiso tras la emergencia invernal de finales del 2020, realizó los estudios y posteriormente garantizó el presupuesto para ejecutar esta obra, vital en la movilidad de varios sectores rurales con el centro de la población. Se espera más o menos que la entrega del puente, porque primero es verificar que el puente quede funcional, teniendo en cuenta que el asistente hay que demolerlo, pero este se hace la demolición una vez, se permita el tránsito vehicular por el puente que se está construyendo. Una vez tengamos ya la movilidad, ya se harían obras complementarias que están en el contrato de obra y se espera más o menos una fecha de ejecución, de terminación, más o menos para diciembre, finales de noviembre, inicios de diciembre la entrega final. La distancia entre el río y la estructura son de 5 metros con 20, a la parte rosante y la viga en la parte de abajo, son 5 con 20, o sea que los niveles máximos de este río son máximo 2 metros de altura, quedaríamos con 3 metros de distancia al nivel rasante del agua. Los avances actuales plantean el desarrollo de más de un 70%, con la expectativa de obras complementarias que se tienen en proyección para los entornos de esta estructura, que tendrá una longitud de 79 metros y de alto de más de 5,5 metros desde el nivel del río hasta la base del puente.